Les voy a mostrar mi ranchito en Brooklyn. Esta es la habitación. Desordenada por supuesto. Bueno, aquí tengo un pequeño espacio. Importante, ¿no? Vale, ¿eh? Bien. Luego de dos ambientes, bueno, espero que tengo que subir dos pisos. Es una cocina y una especie de leve. Bueno, gente, ahí estamos.